Esta misma te tiene que estresar, a ti yo sola mo' te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi, me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pelar, puse la espalda contra la pared Y si yo veo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos La mira y se reename, el pinto de labio rojo Esa es la altura farta, baby si yo te cojo Esa es la altura, tú dimos que no escojo Ella va a manejar mejor, siempre se va a sentir cuando un lugar gane yo Yo estaba coronando hasta que era menor, por falta se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de pa' del pinotín, toma periodo pa' usa cuando iba por el quinto Le dio una vuelta por el pario con la quinto Ellos cuando me ven de frente queda un trinco Sola la hace, sola la pala Donde otra la que esta se apala Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami, se le viran los ojos Da mi risa en el hambre El pinto de labio rojo Esa cintura cerrada Baby si yo te cojo Eso de las alturas Tú dimos que recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebe tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiesen ni televisos ni cables Esa mirada es la culpable Nos están mirando Vámonos Me dios no lo pienses, muchigámelo Por tu cara se ve que se lo saboreo Los vecinos mirando y el balcón abrió A mi me encanta cuando pones caremala Me rellena los poines de bala Y hasta le la cortes la sala Vamos foca buen Yo tu carnal y tu mi Míralo yo bajo Suena mal pide Májen caparones A ella le guste La tengo loca con más Suena se cauca con dos Míralo yo en la voz